Bien, muchas gracias Berenice por la información y ahora vamos a cambiar de tema porque los miembros del oficialismo han señalado que si existen los votos necesarios para la aprobación del presupuesto de las próximas elecciones internas y también generales, pese que aún ya están a la espera de la opinión de finanzas para poder realizar el dictamen del mismo, mientras la oposición continúa amenazando con la insurrección legislativa. Se ha dado a conocer por parte de miembros de Libertad y Refundación que ya se cuentan con los votos necesarios para la aprobación del presupuesto para los próximos comicios electorales. Ahora, todo queda en manos de finanzas para que estos se puedan aprobar durante la presente semana. El Congreso y también el Consejo Nacional Electoral estuvo aquí con nosotros presentándonos toda la documentación y la propuesta de la nueva planificación para las elecciones primarias y el presupuesto que se necesita. Solo estamos esperando la opinión de finanzas, que es una opinión ilustrativa y después como comisión de presupuestos nos reunimos y vamos a hacer el dictamen para que en el pleno lo podamos aprobar. Hay buena armonía porque están casi listos los votos, todas las bancadas de los partidos que hagamos elecciones estamos listos. Por su parte, el Partido Salvador de Honduras asegura tener una estrategia con el resto de bancadas opositoras para que se pueda aprobar y poder ejercer presión al presidente del Congreso Nacional. Vamos a llevar el plan A y el plan B. El plan A es que el ingeniero Redondo, como había manifestado, lea hoy el dictamen en su primer debate, le dispensemos el siguiente y lo aprobemos en un único debate prácticamente. El plan B sería mañana ponernos de acuerdo con la bancada de oposición, qué vamos a hacer si no es metido esta tarde noche el presupuesto. Este tema podría generar nuevamente controversia en el hemiciclo legislativo, ya que son varias las semanas que han transcurrido desde que la oposición está insistiendo que recurrirán a insurrección legislativa de no colocarse en agenda. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Gracias por ver el video.